En Night of Champions, a los Usos. Ahora, ¿te imaginas de qué cabeza podría salir, invitada en el show de KO a, justamente, a Solo y a Roman? ¿De qué cabeza saldría eso? Estamos por enterarnos de cómo va a salir eso en la marca azul, pero por ahora, si los problemas en los que hemos visto metidos a los indiscutibles campeones en pareja últimamente son alguna indicación, hay que tener cuidado aquí, porque sea el día del juicio, sea Imperium, salen enemigos por todas partes, ¿eh? Obviamente, en este esquina, en este momento, la experiencia viene del lado de Sami Zayn, con buen tornillo que quita el brazo, da relevo perfecto a su compañero de equipo, lo lleva rápidamente a su esquina. Hay conocimiento, papá, es un maestro de santeca. ¡Wow! ¡Qué precioso impacto europeo! Y mira, donde lo deja uno, lo completa el otro. La primera superestrella italiana jamás firmada en WWE. ¡Oh! ¡Dale un vinchazo! ¡Dale otro vinchazo! ¡Sí! ¡Si te vienes Da Vinci! ¡Si te vienes Da Vinci te pintaba! ¡Es Vinci, no Da Vinci! Yo sé, lo de Da Vinci lo agrego yo porque soy un tipo dadivoso. ¡La banderita, la patadita! Directo al pecho. Eres dadivoso porque añades Das. ¡Claro! Yo creo que tú no sabes lo que significan las palabras. ¡Oh! Justamente por eso lo dije. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Viste como muy aleve, aleve de estado? El propio campeón intercontinental. Es una gran oportunidad para Ruido. Sí. La última vez que tuvo esa oportunidad no le fue tan bien. Pero bueno. Mira, 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 mira. Compadre. 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 Ay, 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 ay. Y le paralizó el corazón. La verdad es que los machetazos de Gunther son de mí. ...su programación local en sus respectivos países en el ring, relevos australianos, donde los campeones emparejan al lado de Riddles, se enfrentan a Imperium. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué presosiona! ¿Cómo lo hace Hiram para vestirlo? ¡Uno! ¡Y dos! ¡Qué control de este hombre! ¡Ludy Klycer! Y restando ahí a Sami y acá. ¡Ay, Sami! Le regaló una que otra palabra, por si acaso. ¿Quiere bailar? ¡Venga, buscando el furruco! Y hablando de furruquear. Es el campeón intercontinental, furruqueando. ¡Ay, esta guerra está seria! ¡Oh, oh, oh! Le plantó la bota en el rostro. Y esto es respeto a la lona, la lona sagrada y bla, bla, bla. Mira, uno no sabe lo que Kevin estaba gritando. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ha caído el campeón intercontinental! ¡Es todo lo bueno para él! ¡Mira Sami, mira Sami, mira Sami! ¡Mira Sami, desesperado por entrar! ¡Quiero que llegue el momento! ¡Eh, eh, eh! Yo vi el relevo. Yo lo vi clarito. ¿Así? Sí. ¿La telepatía existe? ¿Existe? La telepatía existe. Tú la tienes toda. ¡Oh, sí! ¡Con mucho gusto! ¡Ay! ¡Soy feliz! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Por favor! Eso es estar en el lugar oportuno a la hora correcta. ¡Fuerte! Bueno, no pasó. Espérate, espérate. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Ya terminamos! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Y está solo! ¡Ahí está solo! ¡Y esto había que verlo otra vez! ¡Mira para allá! ¡No es de Keisel! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Fuelve! ¡Fuelve al segundo! ¡Correcto! ¡Por favor! ¡No! ¡Voy en suplex! ¡Y Kevin! ¡Ah! ¡Pensé que se había metido! ¡Pensé que se había metido! ¡Pensé que se había metido! ¡Debajo del ring! ¡Para evitar al Rillo! ¡Vaya el lazo! ¡Oh! Vinci! ¡Recibiendo cortesía del hombre que pelea por preseas! ¡Señora! ¡Árbitro! ¡Por favor! ¡Qué indecencia! ¡Esto es irrespetar la lona! ¡Fiesta de patadas y el único invitado era Vinci! ¡Esto es irrespetar la lona! ¡Oh! Vinci, Vinci luciéndose. ¡Oh! ¡Caso bonito! para tumbarlo, se tomó un vaso en el medio del ring. Hay el lazo, manica la brisa. Su flex precioso de KO. Hay mucha experiencia. Busca la bola de cañón. Al esquidero vistiendo el rostro de Vichy. No voy a contar, y no voy a contar. Sería Garrafal para el campeón intercontinental que va a defender su título. Una derrota no es buena para nadie. Igual, de algún lugar va a haber derrota. Si no es para el campeón intercontinental, es para los campeones. Esa segunda parte no me importa. Si ponemos uso. Vean, vean, vean. Trabaja el equipo, se llama unidad. Lazo. Y abajo con la barredora. Ya, aún no regresa a la fiesta. Sí. Chile dolió a Vinci. Está, que bota un Mosami Sein loco por entrar, pero como que en una esquina con más integrantes que la otra. Así que cuidado. Viní, 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 Viní. ¿Y por qué estás hablando, Francesco? Eso es alemán. Mentira, muchachos. Eso es italiano. Eso es disparate. Ah, bueno, eso sí. Esa es mi especialidad. Y... Pero ¿por qué impacta a Gunter, que no lo está haciendo nada? Toma tu pescosa. Y Sami, cuidado. Mira cómo lo esquiva, que es un listo, un maestro estratega. Y... Ay, bluzando en paz. No voy a contar. No voy a contar. No voy a contar. No voy a contar. Aunque fue más mi chinoco porque no le da la vueltita que me gusta. Que me gusta. Ay, habiendo de gustar. El universo adora esto. No hay geluva. No hay geluva. Hay relevo. Eso sí hay. Muy inteligente Gunter. Sami no lo vio. Sami no lo vio. Toma el mechitazo. Guárdamelo ahí. Llévatelo para David Saudita. Calientito ese pecho. Y de campeón a campeón, el respeto, olvídalo. Olvídalo de la luna sagrada todo esto. Simplemente le grita, lo trata como... Como lo trata. ¡Y paga el precio! Este más parecido. Ay, uno y dos. Ay, Dios mío, vencer aquí a Gunter sería ganar mal. Eso y el tamaño de Gunter. Viste la ejecución, una maravilla. De parte de Sami Zayn. Payona Maguachiguetti fue el esquinero con buenas patadas de canguro. Boca, boca, boca en el esquinero. Ay, no hay tirabuzón. No hay tirabuzón. Ay, pero si el canalizador ha dejado. Bueno, dice Romilkajer. No regreses, no te necesitamos. Plazo de Sami Zayn. Esto es un veredal, ¿sabes? Este encendido Sami viene con más. Qué va, papá. Cantado de Gunter. Cantado de Gunter. Cantado de Gunter para la mitad de los campeones en pareja. A dormir. Nadando, pero no había dónde llegar. Agarro, mi niño, a dormir. El peso le pegó su cuerpo encima de Sami Zayn. No, no, no. Ay, Dios mío. Tenemos un concentón directamente a la espalda del campeón. Wow. Esto está escalando demasiado rápido. Demasiado rápido. Sangrificado. Pero difícil movida. Ahora relevo. Y eso va a ir. Sí. Que va. Explora al esquinero. En un espacio tan pequeño. Es increíble lo que pueda hacer Sami. Vale, con otra geluba. Vale, con otra geluba. O no. O no. Ay, qué patada se sopló. Y qué rodillas se sopló. Lo sacan de la ecuación por encima de la mesa de transmisión. Mira. Mira, 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 mira. Impacto en el esquinero para Sami. Va a repetir la dosis. No, no madrugue con la geluba. Lo relevo rápidamente. Por el aire. Caó. Por el aire. Caó. ¿Qué vas a hacer? Sí, ese tomo vaso. No voy a contar. No voy a contar. No voy a contar. Mira. Le fue mejor esta vez con Rimo. Aquí están los ganadores. El equipo de Matt Riddle y los indiscutibles campeones en pareja de WWE. Sami Zayn. Y Kevin. Oh, wow. ¿Sabes qué? Me alegro mucho por ellos. Que ya han triunfado. Así. No sé. Van a quedar videos de cuando ellos eran campeones. Porque el sábado la historia va a ser mejor. Parece que vas a llorar mucho si no pasa lo que tú estás pensando que va a pasar. Compartes, si te digo que el burro es marrón es porque tengo los pelos en la mano. ¿Y sabes que tienes ese burro calvo y cuántas veces estás equivocado? El burro no es tu familia. Así que no te preocupas por él. Yo no doy cariño. Cariño fue lo que faltó en este bomba. No existió nunca. Sacaron a Gurdes de la ecuación. También sacaron de la ecuación a Ludwig Kaiser. Y mientras se iba a disparar en el segundo lazo, Vinci encontró la geluba. Y después lo demás fue multi-culebra. Vean esto. Cisnes en dos bombasos. Sobre el cuerpo. De Vinci. Me cuesta ver lo que estoy viendo. Una belleza. Y será una belleza como parte del triple evento central de Night of Champions. Veremos a Roman Reigns, Solucy Goh enfrentándose. A Kevin Owens y Sami Zayn por los campeonatos indisputibles en pareja.